Revista Rock and Bike Revista Rock and Bike Revista Rock and Bike Todos los días que salgo Me enfrento a la ciudad Mil pretextos para encontrarte El que sea es el mejor A tu mamá no le gusto Dice que no soy para ti No me importa lo que digan Yo te quiero y es así Un paseo frente a tu casa Con los nervios de fumador Me da miedo tocar tu puerta Y que me mandes al cabrón Hay mucho ruido en la calle Hay mucho ruido en la ciudad Hay mucho ruido en la calle Que tu voz no puedo encontrar En las noches yo te sueño Y sueño que estás junto a mí Y cuando quiero tocarte Todo es alucinación Cuando abrocho los ojos Veo sombras en la quietud La soledad de la noche Me hace el reflexionar Piento y recuerdo que hay Al salirte a buscar Hay mucho ruido en la calle Que me crea malestar Hay mucho ruido en la calle 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 거ca Hay mucho ruido en la calle Viaje de la calle En la calle Hay mucho ruido en la calle Hace tequila para los grandes obreros, los militares de luz serán cosa aparte, los conciertos te pondrán de puntas, las pasarelas de biquíni y monstruos serán de taño mundial, las exposiciones clásicas sacarán de ti la locura que hay más dentro y ya entrando en terrenos extremos la exhibición de mortos por humanidades será la corda de la corona y lo que se nos va a dar un viento. La ciudad de las motos es una invitación para ti y para todos los que hoy nos están escuchando. Viendo, soñando, la ciudad de las motos será difundida a través de una campaña de prevención sobre una estrategia integral de comunicación. Es un esfuerzo que realizamos en el reino de la Ciudad de México, revistar a los sitios y con producciones de México, las marcas más importantes de nuestro país, asociaciones, cámaras empresariales, hoteleros, restauranteos y prestadores de servicios. Para que cada uno de ustedes disfrute y explote en la acción de la comunidad imposicional, descubrir, afianzar y aceptar nuevos amigos, clientes y proyectos de crecimiento. La pregunta es, ¿Quién dice yo?